Escoger una de dos opciones. La forma en que hemos vivido hasta ahora. Lo que se ha dado por hecho. El hábito de tomar decisiones en la vida cotidiana. Yanshag Tejil. Escoger todas las opciones. Calidad absoluta a precio absoluto. Proporciona productos de calidad absoluta que nadie puede igualar. Negocio local que comienza en Corea y avanza hacia un centro de distribución global, avance global. Fomentar y apoyar el éxito del crecimiento acompañado con nuestros socios comerciales y practicar una gestión centrada en el consumidor para aumentar los consumidores. Cumplimos con nuestra responsabilidad social y al mismo tiempo presentamos un modelo de negocio exitoso. Éxito empresarial, buenas prácticas compartidas. La mayoría de las personas que han visto esto dirán. ¿No es bueno hacer una sola cosa? ¿Cómo puedes atrapar ambas liebres? ¿Subir la calidad del producto y bajar el precio? Eso es imposible. Pero sabemos que Atomi hizo posible la historia que hasta ahora era imposible. Atomi ha logrado numerosas innovaciones practicando la alternativa con sinceridad. La gente pregunta ¿Por qué Atomi es diferente? ¿Definitivamente se tiene que hacer así? La respuesta de Atomi es simple. Porque creo que es lo correcto. La Biblia dice que Dios creó diferentes cualidades. Justicia y amor y que van de la mano. Fue posible poder convivir con las contradicciones gracias a la fidelidad de Dios. Esta es la respuesta a la capacidad de reconciliar lo que no puede ser armonioso. A través de la pasión, la perseverancia y la sinceridad, pudimos lograr lo que parecía imposible. Lo más importante de todo el proceso no es la elección, sino el aprecio a todo lo que no se ha renunciado. Esperamos que en este 2021, la familia Atomi pueda alcanzar el éxito cumpliendo todas sus metas sin tener que elegir entre ellas. ¡Gracias!